Un tibio día de enero Vino al mundo un blanco lirio Fruto del amor Quiso enseñar Esor María Romero Por intercesión de la Virgen Sorteaste el dolor y la enfermedad Desde tu niñez Entregaste tu fe y tu amor A Jesús y María En tus ojos viste un sueño Que con tus manos se cumplió Con alegría hoy te cantamos La consentida del Señor Y de tu mano hacia la Virgen Marchamos a la santidad Sor María Sor María Romero La mano de Dios lo dispuso Y a nuestra tierra ella llegó Cantó y enseñó Y de sus manos brotó El amor a la Virgen Sin descansar Un momento Construyó La obra del Señor Un día te llamó Milagros por ti Él concedió Sor María Romero En tus ojos viste un sueño Que con tus manos se cumplió Con alegría hoy te cantamos La consentida del Señor Y de tu mano hacia la Virgen Y de tu mano hacia la Virgen Marchamos a la santidad Sor María Sor María Sor María Sor María Romero ¡Suscríbete al canal!